No, tú no eres el que más reparte. Eres tú, el que tiene el poder de abrir todas las puertas. El único capaz de contestar a preguntas realmente trascendentales. El que a pesar de los obstáculos siempre acaba encontrando el camino. Porque nadie como tú sabe lo importante que es llegar a todas las citas. Por eso nunca dejas de recibir autógrafos. Tú eres el que no necesita salir en los titulares para dar buenas noticias. Ese eres tú, el de la gorra. El que al final siempre acaba tirando del carro. Y es que eres así, siempre entregas lo mejor de ti.